No te despegues y quédate con nosotros en Hablemos de... Es la primera vez que estamos, de hecho, de este lado de la cabina, acá en esta entrevista, y pues es un honor estar en este programa, al menos por mi parte lo que tengo que decir es que me siento halagado, ¿no? Estar de este lado y, bueno, ver qué podemos hacer aquí. No, claro, sobre todo también esos personajes que, sin duda alguna, les estaba yo haciendo burla de que es que se parecen demasiado, ¿no? Y aparte también los nombres tienen muchísimo que ver. No, sí, siempre, siempre es cosa que nos dicen, no, es que son gemelos, son gemelos, es que se parecen, ¿no? Tienen ese... Se peinan igual y ya. Nos vestimos igual, vamos igual de rojo y, no, así son gemelos. Sí, desde pequeños, desde pequeños siempre. Sí, desde pequeños les dan el... Pero, bueno, aquí Humberto, pues, es un año menor que yo. Ya muchos de los camaradas Cactoboys ya lo sabrán. Pues sí, siempre ha sido... Mi papá es fotocopiadora, ¿no? Nos queda igual así. No, pero si vemos a su papá, a lo mejor también se parece, ¿no? A lo mejor. Sí, ¿no? Es que yo ya lo digo, nos dicen mucho que nos parecemos, pero yo digo, en serio, es que a lo mejor es porque lo veo todos los días, pero yo no siento que nos parezcamos mucho. Pero a lo mejor nos ve alguien más y va a decir, no, sí son lo mismo. Son igualitos, ¿no? Dos gotas del mismo vaso. Pero, bueno, ¿qué significa los Cactoboys o por qué se pusieron los Cactoboys? Bueno, pues, para comenzar, pues, el origen de los Cactoboys fue... Fuimos a un curso impartido por el Senado de la República, impartido por Roxana Soler. Sí. 1028 La Ardilla. Y allí en un receso había un compañero colombiano, tenía algo que ver con la mercantecnia, no recuerdo bien. No recordamos su nombre, la verdad. No recordamos su nombre, pero le platicábamos de, pues, el giro, ¿no? Todo lo que hacíamos de nuestros proyectos. Y él nos dijo, ah, bueno, se ve genial. Ya pasó el rato y ya cuando nos iban a dar la palabra, él dijo, a ver, ustedes los Cactoboys, algo así se refirió con nosotros los Cactoboys. Y, pues, nos gustó cómo sonó y dijimos, oye, pues, hay que buscarlo primero, pues, cómo... Implementarlo, ¿no? Cómo implementarlo y cómo escribirlo bien, ¿no? Porque, pues, pensabas que era con C, 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 Tractoboys o algo así. Pero no, esa alusión como del tracto que significa, bueno, pues, que se asemeja a lo del chasis, bueno, todo lo que tiene que ver tanto de autobús como lo de trailer. Y boys, bueno, pues, como una boy man, ¿no? Algo así suena. Entonces, conjuga bien y lo hemos estado aplicando como acá, aquí dice 1028, el tracto boy. El tracto boy. Y así, también lo mismo, igual. Este, y, pues, sí, fue eso lo que aplicamos. Nos gustó porque ya íbamos platicando, principalmente era por universitarios, el taller. Y nosotros, pues, ya nos presentamos, contamos todo lo que teníamos porque en ese entonces ya teníamos el proyecto del rol de la 57 y, por ejemplo, si todo lo ocupábamos porque ya nos sentíamos más acostumbrados que nos decían, a lo mejor, no, improvisa un anuncio de algo, ¿no? Y, pues, ya lo hacíamos con la marca. Y él ya, entonces, empezó a saber qué era lo que hacíamos y, como dicen, en el receso, cuando nos iban a dar la palabra, ya mencionó, ahí van los tracto boys. Y nos gustó y, bueno, ahí fue el comienzo de esta linda historia que hasta hoy, pues, seguimos usando, ¿no? Y nos gustó bastante y eso nos permitió crear un vínculo más estrecho con nuestra comunidad, ¿no? Pues, con nuestro público, con nuestros fans para poder tener más contacto. Sí, sí, sí. Ahora, el rol de la 57 es el nombre, tengo entendido yo, de su blog. Sí, así es, es este, la página en todos lados. Bueno, la composición del nombre rol de la 57 es porque principalmente nosotros hemos estado involucrados en este medio desde muy chiquitos. Entonces, nuestra madre, este, también se, se, tenía mucho que ver con el medio y, pues, evidentemente no nos podíamos hacer a un lado. O sea, nos fuimos integrando ahí como los pollitos. Y íbamos de pequeños a castings y todo eso, muchas cosas, ¿no? Entonces, pues, a nosotros nos empezó a interesar cuando estábamos todavía en primaria, casi por terminar la primaria, nos centró ahí la jiridilla, ¿no? Abrir un canal, hacer una página y todo eso. Pero no queríamos ser del montón, sin saber qué hacer, ¿no? Ahí yendo a la deriva. Entonces, nuestros padres nos orientaron y decidimos enfocarnos a este gremio del autotransporte, que por su parte es todo el gremio de nuestro padre. Entonces, conjugamos las dos cosas para que sea ese nuestro tema principal, que es a lo que nos enfocaríamos. Y, pues, ahora sí que utilizando toda la experiencia que nos brinda el medio de nuestra madre. Y así, ya después, obviamente, estábamos pensando, ¿y cómo se va a llamar, no? ¿Cómo le vamos a hacer y todo eso? Y ahí viene la lluvia de ideas y todo eso. Juego de palabras. Y decimos, pues, un juego de palabras, ¿no? Quedaría bien. Y ahí fue como empezamos a planear cómo sería el nombre. Entonces, rol de la 57, el juego de palabras es porque los operadores normalmente llevan un rol de trabajo, que es como su agenda, ¿no? Que van a hacer esto, van a ir a tal lado y todo eso, ¿no? Es el rol de trabajo. Pero, a su vez, más en el ámbito común. Tú, cuando mencionas un rol, dices, no, pues, voy a ir a dar un rol ahí, a Cancún o lo que sea, ¿no? Este, y, pues, es como un paseo, ¿no? Entonces, es como por ese lado verlo por los dos lados el significado de rol. Y 57 viene porque en el gremio del autotransporte se manejan códigos. Más en los trailers que en los autobuses, pero es lo mismo. Se manejan códigos, uf, un montón de códigos, o sea, tampoco los conocemos todos. Y 57, en este caso, globalmente significa la carretera, el camino, la ruta, es la 57. Y es, por un lado, viéndolo de forma más a grandes rasgos, es como un rol, un paseo por la carretera, por la 57. El rol de la 57. Órale, no manches, la verdad está padrísimo. Y ahorita estaba viendo precisamente en el logo que tienen, este, precisamente las diferentes señaléticas que tienen de la carretera, muy clásico, ¿no? La de kilometraje, la del alto, la de precaución, de, no, o sea, de verdad está bastante interesante, ¿no, Ale? Sí, y de hecho, el logo primero fue solamente las letras, así tal cual como está acá, pero solamente las letras. Y después, con nuestro padre, nos puso una tarde a tratar de hacerlo un poco más atractivo. Más creativo, ¿no? Solo, ajá, creativo, atractivo, porque era solo negro. Y la llanta era lo único que le da identidad porque sustituye la O, este, pues, por esta, esa llanta, ¿no? Entonces, nos dijimos, pues, ¿qué hacemos? Y a nuestro papá se le ocurrió meterle cada letra de fondo, pues, los marcos de las señales de carretera. Y lo más curioso, o lo que a mí más me gusta, del logo, después del detalle de la llanta, es lo que mencionas, el escudo del número de carretera, que aquí en México es el número de carretera y lo pusimos justamente en ese lugar donde está el 57. Claro, claro. Oigan, pero ya hablando un poquito más de lo que significa y lo que ustedes mencionan, cuéntenos, o sea, ¿a dónde se han ido? ¿Qué es lo que han hecho? Porque ahí vi unos videos que me pasaron y la verdad es que son muy buenos, tienen que verlo, la forma en la que hablan, cuando le marcan a su papá de que, oye, papá, ya limpiamos la casa, y su papá de repente, ¿y qué quieren? ¿No? ¿Qué están buscando? ¿Qué están buscando, no? O sea, ¿a dónde han ido? ¿Qué es lo que han hecho? Cuéntenos de eso. Bueno, pues, de lugares nos hemos dedicado, pues, a cubrir todo lo relacionado con el gremio del autotransporte, pues, ahora sí que dando nuestro punto de vista tal vez un poco más gracioso, ¿no? No tan serio como pueden ser algunos otros canales, pero, pues, con nuestro toque. También hemos mostrado, pues, partes de nosotros, ¿no? Cuando fuimos al concierto de DLD, que es al que te refieres, aquí, pues, conseguimos los boletos en el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud para poder cubrir eso, que fue, pues, algo más de nosotros. Más personal. Más personal, no tuvo tanto que ver con el gremio del autotransporte, pero, pues, igual lo compartimos a todos nuestro público. Hemos ido a diferente... Bueno, fuimos hace poco a la exposición de autotransporte ANPAC en Puebla el año pasado y, pues, sí, nos la pasamos muy bonito con otros creadores de contenido, viendo diferentes camiones, ¿no? Que ni los movemos, pero se ven hermosos, ¿no? O sea, cualquiera ve un camión, un cosota así grandota y dice, tipo Volvo, ¿no? Sí, igual, Volvo, Scania, de todo. Sí, bastante. Sí, es que es bonito porque, aunque tú no manejes, el simple hecho de sentarte ahí, tomar el volante y todo eso, te sientes, o sea, bien acá. No, y luego para la foto, ¿no? Sí, para la foto. De la foto del recuerdo. Sí, de hecho, yo tengo una y estoy ahí. Para las chicas, para las chiquibabies que me vean aquí en el carro. Para decir, mire, 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 ahí tengo mi camión, ¿eh? Para decir, ¿a quién anduvieras? Cuando salimos a dar el rol. Ajá. Literal, ¿a quién anduvieras? Pero te freseas. Bueno. Así es. Justamente. Y, bueno, también, digo, ustedes ven esta parte de los transportes, lo que ustedes quieran. ¿Alguna vez se han subido así de que, no sé, alguna combi, algún microbús o algo, y de repente empezar a grabar y que la gente los vea y que diga, ay, ¿qué están haciendo, no? ¿No les ha tocado esa parte? Sí, realmente sí. No como tal en transporte público, sino más cuando hemos hecho viajes, viajamos en autobús. Claro, claro. Como persona, ¿no? Y ahí sí hacemos que distintas de que, no, pues voy por el pasillo caminando. Claro. Y ahí de repente la señora. Viendo, ¿no? De que ya esto. Sí, ¿qué está haciendo, no? Claro, claro. Y hablar, ahí hablar, como tal, la cámara ahí sentado con, no sé, cuarenta personas más en el autobús y que te escuchan. Y sí, al principio dices, pues, ay, no, ¿qué van a decir, no? Y todo eso, pero ya después te vas quitando de esa pena, porque es pena, y incluso mucha gente, igual que crea contenido y todo eso, no le gusta ver videos antiguos, ¿no? Con los que empezaron. A mí no, porque realmente es de ahí donde vengo, ¿no? Y es como, gracias a eso, o gracias a ese niño que está ahí, pues yo estoy acá. Ya, ya ha desarrollado, ¿no? Ya no tienes voz de... Sí, así, de hecho, de hecho, cuando empezamos los primeros videos, soy muy chiquito y me veo muy chiquito, porque yo... Nos vemos. Yo siempre, bueno, él un poco menos, porque yo siempre fui el... Los dos siempre fuimos los más pequeños de las clases y todo eso. Y los que nos veíamos más chicos. Y sí, sí nos vemos muy pequeños todavía en los primeros videos, pero ya ahí poco, poco fuimos digivolucionando y ya estamos acá. No, y sobre todo la madurez también con la que va creciendo los videos, ¿no? A lo mejor ustedes de chiquitos era de que se ponían a grabar y no sabían qué decir, ¿no? Y ahorita ya la preparación que ustedes hacen para realizar estos videos, ¿no? Y sobre todo también los viajes. Claro que sí, porque todo, pues, es con responsabilidad y siempre deberse al público, ¿no? Porque bien dicen, ¿no? Pues cualquier famoso sin el público no es nada, ¿no? Lo que nosotros queremos hacer, pues, es siempre estar con los... Bueno, tenemos los pies en la tierra, ¿no? Siempre, siempre... Estar bien aterrizados, ¿no? Bien aterrizados y, pues, saber de dónde venimos y para dónde vamos. Claro, y eso es algo muy bueno que nosotros siempre le vamos a agradecer a nuestra madre. Porque desde el principio nos orientó. Siempre decíamos, ya, vamos a hacer algo, ¿no? Y nos decía, o sea, siempre nos apoyó de una forma muy bonita, pero nos aterrizaba y nos decía, ¿y qué van a hacer? ¿Qué van a decir? No, pues, no sé. ¿Y cómo quieren hacer algo si no saben qué van a hacer, ¿no? Entonces, desde el principio siempre, siempre, siempre nos enseñó cómo se tienen que hacer las cosas bien, bien hechas. Entonces, por supuesto, vamos madurando en la calidad con lo que le hacemos, la preparación, la estrategia que armamos y todo eso. Pero siempre, siempre, y hay que... Lo tenemos que reconocer a nuestra madre y agradecerlo mucho. Es que siempre nos apoyó y nos orientó para hacer las cosas de la forma correcta. Claro, claro. Y sobre todo, pues, que ustedes, digo, conocemos a lo mejor amigos y hermanos y lo que tú quieras, que tienen esa idea de querer hacer un programa, ¿no? Pero no lo plantean también o les da miedo el qué dirán, ¿no? Y ustedes supieron atravesar todo eso, que a lo mejor cuando iniciaron, pues, sí tenían un poquito de miedo, ¿no? De pánico de qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Qué es lo que van a decir, ¿no? Y ahorita, hasta donde están ustedes, digo, ya veo que traen el logo, sus playeras, ¿no? Y todo y que dices, guau, ¿no? La forma en la que ustedes lo han aterrizado está súper bien hecha. ¿Y qué consejo le darían a esas personas, a esos chicos que nos están viendo, que quieren empezar, no sé, a lo mejor un blog de su día a día, ¿no? O a lo mejor dicen, es que yo quiero ser influencer, pero no sé cómo, ¿no? O sea, ¿qué le dirían a estos chicos? Claro. Primero que nada, lo mencionas ahorita y antes de que se me vaya. En las redes sociales hay mucho contenido que realmente no nos deja mucho, ¿no? Y son influencias, por eso se llaman influencers, porque te dan esa influencia, te influyen a hacer cosas, ¿no? Entonces nosotros buscamos hacerlo de forma que principalmente el público joven se guíe a hacer las cosas correctamente, cosas que no terminen perjudicándolos ni a ellos ni a otras personas, ¿no? Un ejemplo que se me viene ahorita a la mente, el trabajo de los padres, ¿no? Que normalmente en nuestro medio son hijos de operadores que realmente no ven lo que hay detrás del trabajo de sus padres y es muy importante y entonces hay que valorarlo y es lo que, es esa influencia por ese lado que nosotros queremos dar hacia ellos, ¿no? Y pues sí. Que valoren prácticamente porque pues piensas, ¿no? Ah, está sentado manejando ocho horas seguidas, entonces va sentado. Sentado. Que se va a cansar, pero no, sí. Ahora sí que sí es cansado. Todo eso y todo lo que atraviesan los accidentes que puede haber, luchar contra el sueño, ¿no? El salir pero no saber si vas a regresar es lo que más hemos afrontado, pues, o han afrontado igual los hijos de operadores. Sí. Tanto de autobús como de trader, como de microbus, de una combi, de todo. Cualquier operador. Cualquier operador. Y el consejo que pues yo les daría a aquellos que quieran empezar, ¿no? O atreverse. Claro. A crear un proyecto a lo mejor por hobby o ya que sea su proyecto de vida, es que primero que nada busquen la forma de hacerlo bien, de hacerlo correctamente y que tenga un enfoque siempre positivo, que no deje nada malo en el camino y siempre que sigan el camino correcto, porque el camino ya está trazado, solamente es la forma en que tú quieras seguirlo y que pues den, se animen, ¿no? Si eso quieren. Fíjate que lo que acabas de decir es algo muy, muy importante, ¿no? Porque precisamente muchos quieren iniciar con un proyecto así, quieren empezar grabando algún video y sobre todo empiezan, y tú lo dijiste muy bien, a veces quieren arrancar con un blog que no tienen ni la más mínima idea, ¿no? Y ustedes pues nacieron en este gremio, ¿no? Ustedes conocen de Piapa o también sus papás lo conocen de Piapa, cómo funciona, ¿no? De la A a la Z, a ver, yo sé que la operación es así, son ocho horas precisamente, está sentado, la responsabilidad que tienes, también no solamente cuando transportas cosas, sino también cuando eres un operador de transporte, por ejemplo, de varias empresas que hay en Tlaxcala y en México, ¿no? Chihuahuenses, etcétera, ¿no? Sí, sí. Y que llevas personas, que llevas vidas, que quieren llegar a un lugar en específico, ¿no? Y, por ejemplo, uno de los medios más utilizados es ese, ¿no? El autobús, e incluso algo que yo siento muy bonito cuando llego a viajar en autobús, porque también lo hago, es esa sensación de cuando vas entrando y el pasillo. El pasillo a mí me encanta. Con las luces, así oscuro. Exacto. No, una chulada. Siento que es una experiencia diferente, ¿no? Y aquí es donde les quiero dar mi pregunta. ¿Algún tipo en especial de autobuses que a ustedes les guste más? Porque, por ejemplo, para mí, mi favorito son los tipo Volvo de doble piso. Eso me fascina. El pasillo del segundo está como de... ¡Ay, qué hermoso está! ¿No? El asiento estilo brasileño, también muy rico, muy cómodo. ¿Cuál es el que ustedes prefieren más? ¿El que más les ha llamado la atención? ¿O el que les gustaría experimentar en un futuro para, posiblemente, un video? Pues, a mí me gusta el que da mi servicio y que me lleva bien a mi destino. Que me lleva vivo. Sí, que me lleva vivo. Pero bueno, yo realmente nunca he viajado a hacer un viaje realmente largo en un autobús de doble piso, pero me encantaría. A veces, cuando me he subido, ya sabes, al turibús o cosas así, siento que voy a chocar con los cables de luz y todo eso. Pero bueno, a mí me gustaría hacer un viaje largo en un autobús de esos. Doble piso. Y bueno, pues a mí me fascinan los autobuses Volvo. Los Volvo. A mí me gustan cómo se sienten. Bueno, bueno, siempre, bueno, depende, ¿no? Cada marca, cómo los personaliza, sus asientos, sus comodidades, todo lo que da. Pero usualmente, pues, me gusta estar dentro. Y más cuando mi papá los manejaba porque dice, no, pues, voy tranquilo. Él sí me da la confianza de dormirme y sé que voy en buenas manos, ¿no? Sí. Y es bonito. Es bonito principalmente porque desde chiquitos, pues, a veces ahora sí que, decirlo, mi mamá se cansaba de nosotros y nos decía, bueno, pues, le hablaba a mi papá y vete el fin de semana con él de viaje. Sí. Y tú ibas allí con él y ahí ibas viendo la carretera, ¿no? Todo lo que atravesaban, ¿no? Pues que tráfico por un accidente, ¿no? Que llegar en la noche y no hay que cenar, bueno, pues, vamos por unos taquitos. Sí. Y eso es lo que comes. Como tal, la vida, la vida que llevan. Y ahí es con donde lo empiezas a ver más realmente y lo empiezas a valorar más. Más grande, ¿no? Ya te cae el 20 y dices, oye, pero, pues, sí está pesado, ¿no? Sí. Y empiezas a comprenderlo y, pues, eso es principalmente. Y ya lo comentas tú ahorita. Nosotros hemos hecho muchas veces las preguntas a traileros y traileras que si les gustaría pasarse a conducir autobuses. Y la gran mayoría siempre nos han dicho que no, porque sienten que es una responsabilidad enorme transportar vidas y que son 40, más de 40, casi 50 vidas que están en tus manos literalmente, en tus manos y en tus pies, en tus ojos. Y es una responsabilidad enorme. Entonces, por eso nos han dicho que realmente no. Y a mí me gusta hacer énfasis en eso, ¿no? Que es valorar muchísimo el trabajo de ellos porque realmente tu vida, si tú viajas en un autobús, tu vida está en sus manos. Entonces, debes de comprenderlos también. Hay un operador que se llama Luis Chávez de una marca por allá, por el norte, que en su estándar de viaje siempre dice que, les comenta, o sea, les dice, su vida está en mis manos y realmente yo valoro todo eso. Y si yo en algún momento no me siento capaz de continuar con el viaje, se los voy a decir porque no los voy a arriesgar. Claro. Y, bueno, estamos hablando el día de hoy, el tema es 8 de marzo, el Día de la Mujer. Y menciona esta parte, ¿no? De que les preguntan a los conductores, lo que tú quieras. ¿Les ha tocado esa parte ver a mujeres conductoras de camiones, de autobuses, de trailers? Sí. ¿Sí? ¿Y cuál es como la opinión de ellas, no? Porque ustedes mencionaban, es ya parte de su vida, de ustedes, ¿no? El que su papá va de viaje y se va, ¿no? Pero, ¿cómo ven esa parte en donde mujeres que van a trabajar y viajan y lo hacen para sobrevivir, llevan esta forma de vida? Digo, ustedes como jóvenes, a lo mejor es que su papá se va una semana, ¿no? Un mes incluso, un año, ¿no? Ya sería por mucho. Pero sí me ha tocado, ¿no? Tengo una amiga que su papá maneja el tipo de autobús de doble carga y dice que mi papá se va uno o dos meses de viaje, ¿no? Y anda en el norte y luego ya regresa. Y se queda un fin de semana, ¿no? Y ustedes, ¿cómo ven esa parte, ¿no? Del trabajo de esas personas. Bueno, no, el trabajo de las mujeres, pues, en el camión es un poco más demandante que el de los hombres por las condiciones, ¿no? Que no son, las condiciones están adaptadas, pues, para los hombres, ¿no? Y hemos, igual, aprovechando, en un blog nos subimos, aprovechando el Día Internacional de la Mujer, nos subimos con Maya, 1028 de la Viquina, le mandamos un saludito donde quiera que se encuentre, y nos mostró un poco acerca de su día a día, de su vida, porque maneja trailer, y, bueno, pues, nos fue mostrando cómo va pasando su día. Lo feo es estar, por ejemplo, eres mamá y tu hijo está cumpliendo años y tú estás a mil kilómetros o muy, muy lejos, no puedes llegar, y, pues, es impotencia, ¿no? Es igual lo que atraviesan los papás, porque nos ha pasado mucho, ¿no?, que llegan con nosotros, mi ejemplo nuestro, es un festival, ¿no?, Día del Padre o tu cumpleaños, y quisieras que tu papá estuviera allí, y no puede, porque está trabajando, pues, para darte lo mejor, para que no te falte nada, y yo creo que eso también, pues, se valora, ¿no?, también en las mujeres, es muy admirable que se pongan de tú a tú, porque pueden, son capaces, y lo han demostrado, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo, pues, de Anneli Ramos, o de Abril Peralta, que 1028 la emperatriz, que nos han demostrado, pues, que se puede, todo en esta vida, ¿no?, cuando uno quiere y se esfuerza, pues, lo logra, y salen adelante, ¿no?, aprovechando esto del 8 de marzo, pues, aquí Humberto va a mandar unos saluditos. Claro, claro, adelante. Claro, todas estas personas ya hemos tenido el gusto y el honor de conocerlas, incluso entrevistarlas, y, pues, precisamente, es muy especial, y habrán muchas que no tendremos oportunidad, se nos acabaría todo el programa y no acabaríamos, pero tengan en cuenta que se los tome en cuenta realmente. Es primero para Anneli Ramos Palalia, 1028 la princesa de Puebla, Abril Peralta, 1028 la emperatriz de la 57, Noemi, Maya, 1028 la bikina, que es con quien ya fuimos a una ruta clara, 1028 luz de luna, grande conductora de tráiler, Liz, Heidi González Crivelli, Carol Vega, 1028 la flaquita, que también estuvo recientemente con nosotros. Sí, todas ellas, pues, nos han aportado algo más, ¿no?, igual lo que hacemos, lo que busca el rol de la 57 es cambiar la perspectiva que tienen de las personas en su día a día, como ven a un operador de autobús o un operador de tráiler, ¿no?, que a veces piensan que, no, es que, bueno, no sé, a veces piensan que son máquinas y que no tienen sentimientos, ¿no? Claro. Cuando tienen una familia, o la mayoría tiene una familia que los está esperando, pues, en casa, tienen hijos, y yo nada más te hago que reflexiones, ¿no? Mira todo lo que tienes alrededor y todo lo que está aquí está gracias a un operador o operadora de tráiler. ¿Y te lo puedo asegurar? Por comercio, porque lo traen, cualquier cosa que esté aquí no hubiera sido posible si no fuera gracias a un operador de tráiler y para eso, pues, tenemos mucho respeto y mucha admiración. Claro, incluso la ropa que tenemos puesta y a lo mejor tú me dices, no, yo la fui a comprar a la tienda, pero llegó a la tienda gracias a un operador. Incluso este edificio es gracias también a un operador porque movió el material, los ladrillos, el cemento, todo eso, o sea, todo está aquí gracias a un operador que estuvo por la 57, a lo mejor sin dormir, sin comer, sin descanso, pero está aquí, y le debemos todo eso a ellos, porque realmente si quitáramos un día a todos los operadores en el mundo, no solo en México, en el mundo, pues, se cae, ¿no? Literalmente el mundo, porque nada se movería, porque el mundo realmente se mueve gracias a los operadores. Así es, digo, no solo hablamos de traileros y de estos personajes, ¿no? Sino también las personas que a lo mejor tú mandas algo por FedEx, por todas estas líneas de envío, que también yo creo que a lo mejor esta sería una buena idea que ustedes, no sé, en algún momento hicieran un video con un personaje, ¿no? A lo mejor un blog, vamos con tal persona y vamos a llegar ahorita a paquetes, y vean la ruta que se hace, ¿no? Alrededor, no solo del Estado, ¿no? Sino alrededor de la República Mexicana, ¿no? Sí, claro que sí, ahora sí que estamos abiertos a cualquier invitación ya dispuesto. Siempre, sí hemos tenido invitaciones de radio y televisión, pero pues también queremos prepararnos, porque nos debemos al público y siempre entregar un contenido de calidad bien hecho, bien estructurado, porque pues es siempre tener la responsabilidad, y si a mí no me gusta lo que yo estoy mostrando, pues no creo que a los demás les guste. Claro, claro, claro. ¿Algún mensajito que quieran mandarle a las personas, saluditos que nos están viendo? Claro que sí, saludos a todas las personas, ¿no? Y ya lo decimos, todo aquí pues es de valorarse, el trabajo que realizan las personas, y no solamente los operadores, sino cualquier persona. Entonces, un saludo muy especial a todos y un fuerte abrazo. Claro que sí, y yo voy a aprovechar, pues que se viene lo del 8 de marzo para mandar un saludito principalmente a mi mamá, que le debo la vida, ¿no? Gracias a ella, nos ha guiado, nos ha hecho quién somos ahorita, y también a mi abuelita, que a lo mejor no nos está viendo ahorita, pero después se lo enseño, y se va a quedar bien pegada la televisión así, así viéndonos, ¿no? Bien admirada. Sí, porque somos su orgullo, y la verdad pues estoy muy contento de eso, y estoy contento pues de hacerlos felices, y de que gracias a ellas, y a mi papá, pero pues ahí luego te festejo tu día, ¿no? Cuando se lele papá, ya te lo festejo. Sí, 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 ahorita la jefecita, no te pongas mal, ahorita no quiero que llegando a la casa ya no me hables, pero bueno, llegando en conclusión, ¿no? Les debemos la vida a todas las mujeres en el mundo, porque si no hubieran mujeres, pues el mundo se iría abajo también junto con los operadores de autobús, porque pues gracias a ellos somos quien somos, ¿no? Chep. Muy bien, perfecto. ¿Dónde nos podemos encontrar en sus redes sociales? Es, como tal, rol de las cincuenta y siete en todas, es YouTube, Facebook, Instagram, y TikTok. TikTok, ¿no? TikTok también. Es todo, sí, y bueno, ahí está, rol de las cincuenta y siete en todas las redes sociales. Y probablemente pues algunos fans estarán, no, pues aquí ahora van a subir nuevo contenido, o lo estamos esperando, no, no sé, tengan paciencia, estamos haciendo buen trabajo, se vienen cositas, ¿no? Se vienen nuevas, nuevos en vivos, más dinámicas donde van a haber regalitos, y más a futuro pues estaremos haciendo dinámicas. Nada más estén atentos que pronto vamos a dar mejor contenido y de mejor calidad. Gracias. Pues claro, la verdad lo estábamos esperando con muchas ansias, digo, la verdad a mí me llama la atención toda esta industria, toda esta vida que engloba, ¿no? Y que a través del rol de las cincuenta y siete pues lo puedan demostrar, la verdad, para los que no, como tal, no formamos parte de este mundo, pues la verdad es un acercamiento bastante padre, la verdad, y pues de mi parte muchas felicidades, de verdad. Gracias. Qué bueno que estén haciendo sobre todo un canal diferente, porque a veces te llegas como que a hartar de los típicos canales, ya, X, ¿no? Pero ver algo que te llama la atención y que te interesa, ¿no? Por ejemplo, este, los camarotes donde duermen, los operadores que también son algo complicado, ¿no? Este, todo esto, todo este mundo la verdad a mí me parece interesante, fascinante y felicidades, qué bueno que lo hagan. Gracias. Y bueno, chicos, continúen con nosotros, no sé si gustan quedarse con nosotros, estamos hablando del ocho de marzo, y venimos con el siguiente bloque que son las mujeres importantes que han hecho historia alrededor del mundo, yo creo que ustedes deben saber de un montón, ¿no? Sí. Y bueno. Si no, pues ahorita les decimos. Si no, nos enteramos. Ándale, pues. Vamos a un pequeño corte y regresamos, no se vayan, quédense con nosotros, y con el rol de las cincuenta y siete. No te despegues y quédate con nosotros en... Ya estamos de regreso. Yo creo que aquí ya estuvimos charlando un poquito de todo lo que hacían detrás de cámara. Pero, bueno, ya regresando al tema del ocho de marzo, estábamos hablando de que tenemos algunas mujeres importantes a través de todo... La historia que hemos pasado alrededor del mundo, y estaba leyendo que una de las personas importantes era María Curri. Curri, Curri, algo así, ¿no? No sé si saben quién es ella. Sí, 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 sí. Exactamente. Es de Alemania, me parece. Ajá. Ándale, ándale, sí. Muy conocida. Que ella se debe en, si no me equivoco, dos elementos de la tabla periódica. Ajá, justamente, ¿no? Y que mencionan muchísimo, yo creo que lo hemos visto también en series, que tiene este... me parece que la sepultaron porque tenía material redactivo. Sí. Sí, es que ella, junto con su pareja, fueron precursores en esto, en el descubrimiento de la redactividad en los materiales. Y si no me equivoco, los materiales que se añadieron con nombre a la tabla periódica fue el polonio y el curio. Gracias a ella. Exactamente. Justo. Así es. Ajá, Madame Curie, una gran científica de, si no mal recuerdo, es siglo XVIII, XIX, si no mal recuerdo. Ahí es muy importante y precisamente Madame Curie, bueno, o sea, hay una historia realmente enorme de ella. Este, bastante, claramente el final, pues un poquito trágica, ¿no? Pero, este, pero bueno, la relevancia que tuvo para, para la ciencia, no bueno, o sea, un punto y aparte, ¿no? No, y sobre todo que mencionan que, que fue una lucha también de poder, ya que en ese entonces recordemos que las mujeres no podían estudiar todavía, ¿no? Y ella menciona que no podía asistir a la universidad y lo que ella, lo que más quería era eso, ¿no? Aprender. Sí, sí. Y sobre todo, bueno, con los grandes hallazgos que hizo esta mujer, yo creo que debe de ser reconocida. Yo creo que hasta la fecha próxima, este, se dio como que esa importancia, pero anteriormente, pues porque era mujer, el simple hecho de ser mujer, era como el rebajar de que no es tan importante, ¿no? No, ajá, sí era de que no, no sirve, no le hagan caso, ¿no? Sí, justamente. Bastante equivocado eso y, pues, bueno, yo considero que como sociedad, pues, hemos avanzado para, para bien, ¿no? Para integrar y cambiar esas ideas erróneas que teníamos en el pasado para integrar las buenas ideas y hacer caso a todas esas mujeres que cambiaron la historia y que gracias a mujeres como Marancurí, pues, son posibles distintas actividades de hoy en día, ¿no, Juan? Sí, sí, principalmente la energía con radioactividad, cuando se descubrió, obviamente era algo muy novedoso y empezaron a hacer todo, que pasta de dientes con radioactividad y todo eso, no sabían que es lo que provocaba. Y fue precisamente a su muerte y de otras personas que vieron que empezaba, que era contra, este, ¿cómo se llama? Madre. Perjudicial, ¿no? Era dañino para el, para los humanos. Sí, claro. Aquí viene también una mujer también muy importante, ya hablando de transporte, que es Amelia Heard. Amelia Heard. Sí, que es la primera mujer en viajar en una línea, digamos, aerostática, pero era más un avión de esa época, ¿no? Primer viaje aéreo alrededor del mundo, sobre la línea ecuatoriana. Esta mujer también es muy reconocida en el siglo, ¿deciocho decías tú? En el noventa y siete al treinta y siete, ajá. Dicen a ver. Más o menos. Esta mujer también es muy, muy importante en la historia, ¿no? Ya que fue de la, de la primera mujer en volar, ¿no? Y hablando, hablando de, de lo que son transporte y, y todo, yo creo que también se tiene que, que reconocer eso, ¿no? De la, la, la dedicación, porque no, recordemos que era una época en donde las mujeres, pues, eh, hacía lo que el hombre quería, ¿no? Sí, no, no era como, con mucha libertad, ¿no? Sí, y las mujeres, pues, en ese tiempo, pues, puedes notar, ¿no? Que, que el rol de la, de las mujeres, pues, se vienen incluidos en los trabajos de los hombres desde hace muchísimo tiempo. Ten cuidado. No, no, no estoy enojado, ¿eh? No, no estoy enojado, no vengo enojado. ¿Qué pasa, hermano? Vengo enojado. No has comido, ¿verdad? No, no, es que no desayuno. Claro. Dice que Amelia Hart pasó a la historia por su coraje y valentía y por ser una pionera en la lucha por la igualdad de los derechos. Justamente. Y, bueno, aquí podemos ver a Amelia. Yo creo que, eh, lo hemos visto también, la representación en muchas películas, eh, sobre esta persona. Creo que una de las más conocidas es la de una noche en el museo, donde también la representan de una forma guaja, ¿no? Sí. Fíjense que también respecto a la, a la igualdad, efectivamente, hay, hay muchas mujeres que, que han marcado algo completamente diferente, ¿no? Ahorita estoy recordando a Marielle Richmond, ella es estadounidense, ¿no? Marielle Richmond es como la mamá de, del trabajo social, ¿no? Ella hizo varios modelos muy, muy padres. Y ella, si no mal recuerdo, este, tenía, eh, como, tenía parientes que se dedicaban al autotransporte. Precisamente, estoy ahorita haciendo el recordatorio, me estoy pensando en recordar qué parientes eran. No recuerdo si eran del lado de su mamá, del lado de su papá, pero precisamente. Y ella, en un modelo, si no mal recuerdo, que, que creo, habla precisamente sobre el modelo en crisis, que es cuando una persona se siente en crisis, se siente baja de autoestima, y al trabajo social interviene, y precisamente fue con uno de estos, este, eh, parientes que tenía que se dedicaban al autotransporte, ¿no? Y ahí va un poquito, ¿no? A veces en, en el autotransporte, este, pues, llegan a ver esos momentos de crisis, ¿no? Sí. Y también, pues, en el caso de, de las mujeres, obviamente también los tienen, ¿no? Sí. Y me imagino lo, lo han llegado a ver, ¿no? Sí. Es bastante importante, y yo quiero hacer un hincapié en otra mujer importante, eh, durante mucho tiempo fue, fue la, la reina Isabel II. Eh, antes de ser coronada reina, eh, participó en la Segunda Guerra Mundial, en, 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 moviendo, manejando una ambulancia, y eso fue bastante importante, bueno, puedes decir, no, pues, nada más una ambulancia, pero, pues, lo que conlleva a la, a que una mujer que iba a ser reina, que no tenía nada que ver allí, este, apoyando a su pueblo, pues, fue bastante crucial en su aceptación. Sí. Y en todo lo que conllevó. Justo. Justamente. Sí, sí, sí. Sí, muy, muy importante lo, lo que tú mencionas. Y digo, no solo el ayudar a su pueblo, ¿no? Sino porque vemos que a lo mejor muchos se quedan parados y no saben qué hacer, ¿no? Y esta mujer que tuvo, eh, las agallas para hacerlo, eh, como dices tú, eh, a punto de, de ser reina coronada, y que de repente digas, guay, se subió, guau, se subió a manejar, este, una ambulancia, y, sabiendo que las redes sociales o los medios de comunicación te van a comer, a como de lugar, es un hecho que yo creo que sin duda alguna hay que reconocer que fue, fue grande, ¿no? Sí, sí, sí. De, de metal, todo, todo eso fue, fue importante y, y demostraron en ese momento a las mujeres que podían hacer el trabajo de los hombres, el mismo, incluso un poquito más. Sí, incluso, lo decías hace rato, incluso sin estar adaptados, ¿no? Porque todos los entornos que normalmente son para un hombre, para el trabajo de un hombre, o fueron para el trabajo de, de, de hombres, pues, eh, se construyen y se adecuan para que trabajen hombres. Entonces, de un momento a otro, para que lo empiecen a hacer mujeres, este, es también el proceso de adaptación y todo eso, y todavía acomodarse y, y lograr hacerlo mejor, incluso, que, que los hombres. Entonces, imagínate si desde un principio hubiera sido todo adecuado para una mujer. Claro, y aquí puede entrar la parte, eh, el suceso muy importante que tuvimos, el de la segunda guerra, ¿no? Que todos los hombres se fueron a, a, a luchar por su país, ¿no? Y se quedaron las mujeres en lo que eran trabajos, eh, dedicados para hombres, ¿no? Y qué es lo que hicieron cuando vieron que estaban cayendo, fue, eh, mandar incluso también a mujeres a la guerra, ¿no? Entonces, también esas mujeres son, yo creo, eh, merecedoras de este título, el decir, son mujeres que pasaron a la historia, ¿no? Claro, claro que sí. ¿No? El reclutarlas y el, no solo el ir a ayudar a sus esposos, porque la mayoría eran mujeres que esperaban a que sus esposos llegaran, ¿no? Pero cuando veían las noticias de que no llegaba y tenían que ser reclutadas, ¿no? Y el tener un hijo en casa, ¿no? Y a la parte de tener que ir a pelear también, era, pues, un suceso, eh, pues, trágico, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Fíjate que hay muchas mujeres en la historia y precisamente recordando de la segunda guerra mundial, eh, recuerdo algún documental que vi, no me acuerdo si, no me acuerdo ahorita de qué empresa periodística lo hizo, pero habla precisamente en que hubo un bloque, este, de, obviamente, de muchísimas mujeres que no permitieron que el ejército nazi terminara con toda Europa, ¿no? Sino que formaron un bloque y ahora sí que aplicaron la de, aquí no pasas, mira, aquí no pasas, ¿no? Y ya cuando precisamente se despiertan al gran de Estados Unidos, Rusia y crean, este, la, la alianza precisamente, ¿no? Hicieron igual, este, eh, con medios tratos de guerra con, con este bloque de mujeres para poder derrotar al ejército nazi, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que la mujer está presente en cualquier hecho histórico y que no era solamente, como bien lo dije, se dedicaron, se dedicaron en parte a la industria armamentística en crear las armas, sacaron el petróleo de México para poder exportar a Estados Unidos. Toda la fabricación, ¿no? Exactamente, toda la fabricación, sino que también, este, dijeron, no, perdón, o sea, esta es mi patria, este es mi país, estos son mis hijos, mi familia. Sí. Y voy a luchar por ellos, ¿no? Gracias. Sí, como decíamos en el anecdotario, ¿no? Cuando entrevistamos a alguna mujer, pues ahí hay bastantes entrevistas, por si quieren verlo. Bueno, las mujeres han cubierto el trabajo que normalmente hacían los hombres y lo han hecho bien y es cuestión de agradecerlo y valorarlo, ¿no? Porque las mujeres son importantes en nuestra vida y detrás de un hombre hay una mujer que lo guió, ¿no? Es lo que yo quiero recalcar, que cualquier inventor físico, matemático, astrólogo, lo que quieras, tuvo una madre o tuvo una mentora que lo guió y que le enseñó el camino que tenía que seguir para lograr su objetivo. Totalmente. Sí, no, claro, y lo vemos todavía hasta en estos momentos, ¿no? Te caes, tu mamá te dice, te levantas, ¿no? Sí. Y aunque no te haga caso, ya sabe que te vas a levantar, ¿no? Y quién es la que está ahí en tus momentos, pues digamos, más tristes o cualquier cosa. Pues tu mamá, ¿no? La que va a estar contigo siempre. Sí. Pasamos a la siguiente mujer que es Margaret Hamilton. Es la auténtica pionera del software que gracias a ella evitó el fracaso de la misión del Apolo 11. Sí. Ajá, algo escuché, sí, porque si no me equivoco, el creador de, como tal, la computadora moderna, fue Alan Turing, pero del software como tal, o sea, todo lo que es realmente ya, por así decirlo, dentro de la computadora, no físicamente, fue una mujer. No tenía bien claro ese dato, pero sí. Sí, aquí te lo traemos. Margaret Hamilton en 1936. Aquí te digo, el Apolo 11, yo creo que todos sabemos del Apolo 11, que estuvo a punto de aterrizar mal, pero gracias a ella, pues tuvo, pues, un aterrizaje en tierra seguro. Así es. Fíjate, y era lo que te decía hace rato, ¿no? Por ejemplo, te ponía el ejemplo de Katherine Gogh, que ella es la que hizo los cálculos del Apolo 11, y aparte, otra mujer que haya portado de chin, están saliendo las cosas mal, y siempre se iban como de, pues, tráete un hombre, ¿no? Ajá. Y ella sacándola a casa de, no, mijito, a ver, espérate, ¿no? Déjate, enseño primero cómo se hace, ¿no? Primero siéntate y toma clase, porque, ¿no? Y precisamente, ¿no? O sea, nos damos cuenta de la importancia, la relevancia, el evento que tú quieras, independencia, ¿no? Este, revoluciones, guerras civiles, este, guerras religiosas, las cruzadas, lo que tú quieras. Entonces, en todos lados hay una mujer presente, y una mujer que tomó la, el estandarte del líder, y decir, con permiso, que aquí voy, y ve la importancia que tiene, al grado, y no solamente filosofía, no solamente matemáticas, o sea, en muchísimas cosas, ¿no? Estoy ahorita recordando una mujer, que fue la primera astronauta, ¿no? Katia, si no mal recuerdo, Katia, pero no recuerdo ahorita el apellido, la primera astronauta mexicana, ¿no? Sí. Y dices, bueno, ¿qué onda, no? ¿Qué onda con eso? Sí, así es, y si no me equivoco, la próxima, ahora sí que lo que vendría siendo el retorno a la luna, va a tener mucho que ver también con las mujeres. ¿En qué año va a ser eso, Humberto? No me acuerdo, es que no, no lo he seguido, pero el año pasado, si no me equivoco, se estaba planeando para 2024. Ya casi. Sí, pues sí, el próximo año, ¿no? Bien. Tenemos a Ada Lovelace, es conocida por el título de Condensa, fue una mujer matemática y escritora británica, que es lo que muchos decimos acá, fue la primera programadora informática para su época, que fue 1852, ¿no? Una época que, sin duda alguna, pues todavía había esa represalia de las mujeres, ¿no? Sí. Elevado al perfil de las mujeres en el área STME, muy conocida, informática, y, bueno, ella ayudó al algoritmo codificado a las máquinas. Por eso se dice que es la primera programadora de la informática, digamos, en Londres. Es importante ver cómo esas pequeñas cositas que tú crees que ahorita cualquier cosa lo hace, tu computadora lo hace en... Que son insignificancias hoy en día, ¿no? Tu computadora lo hace rapidísimo, ¿no? Pero todo tiene un principio, todo tiene una base, ¿no? Y gracias a esa mujer, por ejemplo, hoy puedes estar escuchando música, ¿no? O tu computadora está funcionando. Ustedes nos están viendo, ¿no? Ustedes nos están viendo. Ustedes están comentando, ah, qué excelente programa. Sí. Ah, qué guapo está, Humberto. Gracias. Aquí estamos. Y todo eso gracias a lo que es lo físico. La infraestructura, todo el hardware. Pero principalmente el software. Que ya tomando otra vez el ejemplo de Alan Turing, él hizo toda la computadora. Y todo era en ese entonces principalmente mecánico, más físico. Pero es muy bonito ver cómo actualmente una placa verde con circuitos y más elementos electrónicos a una pantalla le pueden dar mucha información, ¿no? Y hacer con un clic a lo mejor muchísimas cosas. Que tú nada más cerró una ventana, pero dentro pasaron muchísimas más cosas. Y es muy bonito, ¿no? Porque y es importante eso de aquella persona, aquella mujer que fue pionera en el software, en las computadoras. Porque es como una persona, o sea, tú tienes todo, tus órganos, tus huesos, la piel, todo. Tienes cerebro incluso. Pero si no tienes alma, pensamientos, o sea, ¿qué es, no? Justo. Justamente, ¿no? Fíjate que estoy ahorita igual analizando, recordando. Hay muchas mujeres, o sea, en realidad no podríamos decir todas porque nos faltaría programa, la verdad. Nos tendríamos que echar casi 20 horas de transmisión para mencionar a todas las mujeres que han sido relevantes en la historia. Pero fíjate, normalmente nos vamos, ¿no? Con las mujeres que han hecho aportaciones a la ciencia, a la filosofía, a la sociología, a la disciplina o ciencia que tú quieras, ¿no? Pero fíjate que también yo creo que está, bueno, obviamente el respeto, obviamente la admiración, pero también el recordar y mandar un saludo, un abrazo, incluso hasta un buenos días, a las señoras que siempre vemos afuera de alguna escuela, que vendiendo las quesadillas, que vendiendo los monolotes, que vendiendo la tal, ¿no? El levantarse temprano, preparar la masa, que ya te llegaron tres, cuatro mesas y órale, ¿no? Tres, cuatro quesadillas y unas que salen, uff, una delicia la verdad, ¿no? Todo, todo ese golpe energético de, no manches, ya no puedo, pero una familia detrás y que saquen la casta de una manera increíble, o sea, la verdad es muy, muy de admirar, ¿no? Igual al grado de todas estas mujeres que han sido generales, que han sido científicas, desde la señora que nosotros vemos, incluso está en los tamales, porque bien sabemos que los tamales es punto y aparte para prepararlos, ¿no? Y que los tenga para el otro día y ahí están, y luego venderlos, que sácate la bici, que luego las subidotas de Ocotlán y se las sube, o sea, dices, ¿qué onda, no? Sí, generales, científicas, mecánicas, todas esas mujeres, pues, aguantaron dolor para darnos la vida, ¿no? Son fuertes, son valientes, también son hermosas, ¿no? Nos han cuidado, protegido, guiado y todo se lo debemos a ellas, más que nada. También a las operadoras, ¿no? De Tráiler Autobús, también, pues, nos han demostrado que pueden, que lo logran, que no se rinden, porque lo que sí puedo admirar de una mujer es su tenacidad y que no aceptan un no por respuesta, ¿no? Claro. Siempre luchan, siguen adelante y siempre con un objetivo claro y la meta de conseguirlo. Claro, y conscientes de su responsabilidad, porque cuando nosotros hicimos la entrevista con Maya, 1028 La Viquina, fue precisamente 8 de marzo cuando hubo paro por mujeres y todo eso, y nosotros le preguntamos, ¿tú tú unirías? Y ella contestó, pues, claro que me gustaría, ¿no? Pero no, no es posible, porque tengo un trabajo, una responsabilidad, y ¿qué pasa si no trabajo? No consigo dinero, y si no hay dinero, mis hijos no comen. O sea, están conscientes de su responsabilidad y lo afrontan, ¿no? Y lo toman, ahora sí que el toro por los cuernos, y le dan adelante, y eso es de admirarse. Claro, y no solo, digamos, no solo esas mujeres que no pueden estar en la marcha, ¿no? Sino las que también están en la marcha peleando por algo, ¿no? Por igualdad. Exactamente. Deja tú la igualdad, ¿no? Hay mujeres que ya perdieron a un ser querido, a una hija, a una amiga, hermana, ¿no? Y quieren ser escuchadas, quieren justicia, ¿no? Entonces, a lo mejor muchas de nosotras no podemos estar ahí, ¿no? Pero sin embargo le damos nuestro apoyo a la distancia, ¿no? Y no nos dejamos de cualquier cosa que pase. Yo creo que lo mismo aquí también habría que destacar a las mujeres mexicanas, que han pasado también a la historia, gracias a eso, ¿no? Las mujeres que estuvieron en la independencia, en la Revolución Mexicana, y que gracias a ella, pues, estamos aquí, ¿no? También. Sí, tienes toda la razón, concuerdo contigo. Más que nada, las mujeres siempre han desempeñado un rol importante a lo largo de la historia, y nos han guiado, ¿no? Porque igual, pese a las marchas, pese a todo lo que suceda, hay mujeres que quisieran estar ahí y no lo están ni están apoyando a la distancia, ¿no? Hacen su lucha, su lucha aparte, pero que igual tiene que ver. Y yo creo que en cuestión de mujeres desaparecidas, pues, también, un papá también puede sufrir la desaparición de una hija, de su mamá, ¿no? Entonces, eso es momento no tanto de separar, sino de unirnos como sociedad, ¿no? Para luchar por un objetivo en común, que es la justicia. Sí. Sí, y lo mencionábamos hace un momento, Diego y yo, que los hombres tienen una manera diferente de apoyar a las mujeres en este tipo de marchas, ¿no? Hay hombres, papás, tíos, que llevan a su propia hija o su familia a este tipo de marchas, ¿no? Y van con ellas en todo el camino, apreciéndoles agua, esperándolos en el carro para cuando termine la marcha, etcétera, ¿no? Ustedes, ¿cómo apoyan este levantamiento, este movimiento de las mujeres? Bueno, pues, más que nada, no podemos salir a las marchas, ¿no? Pues, por cuestiones que tenemos de escuela, diversas cosas, ¿no? Pero lo que sí hacemos es darles difusión a las historias que realmente cuentan, ¿no? Como esa mujer que se levanta a cinco de la mañana para preparar la comida para sus hijos, llevarlos a la escuela y luego aparte ir a trabajar. O esa mamá operadora de tractocamión que pasa semanas fuera de casa o se acaba de tener un hijo y tiene que regresar a trabajar. ¿Por qué? Porque necesita un sustento. Y si está sola, ella tiene que ver por sí misma y aparte por su hijo y no se rinde. Esos son los que nosotros de esa manera apoyamos a esas mujeres. Claro, una manera de las cuales nos comentaste hace rato, ¿no? El difundir, el compartir, ¿no? El diría yo, tal vez ahorita de esta manera clásica, ¿no? Como que poner la camiseta, ¿podría decirse tal vez? ¿No? Bueno, la camiseta, este, en pro, ¿no? Fíjate que, y pasa mucho, ¿no? En este tema de la industria automotriz. Cambiar los errores de las generaciones pasadas que implementaron esas ideas machistas, ¿no? Hoy en día, pues, vemos que está mal, pero si también te pones en el lugar de esas personas, pues, dices, no, no hubo alguien más que les dijera, hijo, eso está mal, no lo hagas. Claro. Y crecieron con esa idea incorrecta, porque es incorrecta, y que hoy en día, pues, les cuesta cambiar y lo implementaron a otras generaciones. Y nuestra responsabilidad es dejar de lado esas ideas erróneas y mostrarlas buenas, ¿no? Como una mujer puede conducir bien, puede trabajar, conducir bien, alimentar a los chicos. Y lo ha hecho, exacto, porque, pues, ¿cuántas mujeres, mira? Ejemplo, mujeres que son operadoras de tráiler en México, Estados Unidos, Europa, en distintos lugares, no le dan una licencia a cualquiera, ¿no? Para conducir una unidad de transporte pesado. Para eso necesitas pasar un examen, ¿no? Pruebas físicas mentales. Hacer ciertas maniobras, ciertas maniobras, exactamente. Y están preparadas y eso, que calla la boca esos comentarios machistas que dicen, no puede, ¿no? Porque tampoco vas a decir que sacó su licencia en una carnicería, ¿por qué no? O sea, es para sacar la licencia de tipo para transporte pesado, que si no me equivoco es más de 3.5 toneladas, pues es todo lo que lleva las pruebas, ¿no? Y todo lo que se necesita, que no nada más es dejar tu cuota y ya te dan la licencia. O sea, es realmente una responsabilidad y es un desafío para ellas y lo toman y lo superan. Justamente, ¿no? Así es. Y yo creo que aquí mencionas una parte muy importante, el del rol de la mujer, el movimiento de manejar. Es cierto, digo, las mujeres nos esperamos muy rápido, ¿no? Pero cuando se trata de llevar vidas humanas, creo que es un poquito más responsable la mujer a la hora de manejar que el hombre, ¿no? Y lo hemos visto, yo creo que muchísimos, muchísimas, también en el transporte, ¿no? A lo mejor lleva prisa porque se le hace tarde para checar, ¿no? Y qué es lo que hace el hombre, el volantazo, ¿no? Y hasta los de atrás se quejan de que, oye, pues hay 3 personas, ¿no? No, animales, ¿no? No, 3 cascadores. Exactamente. Y las mujeres son un poquito más de que, bueno, se está consciente de que trae a muchas personas atrás, ¿no? Y que puede causar un accidente en cualquier momento y que no solo va a estar perjudicada a ella, sino que también los que se va a llevar, ¿no? O a lo mejor los que están enfrente de ellos. Entonces, eso de que la mujer, es cierto, manejamos a lo mejor un poco lento, pero es más responsable la forma en la que lo hacemos, ¿no? Sí, yo siento que la mujer tiene el instinto más de empatía, más que un hombre, ¿no? Porque siempre se pone en el lugar del otro y piensa qué sentirá si hago esto o si no lo hago y creo que, pues, se lo aplaudo, ¿no? A las mujeres que son, hay mujeres más pacientes, ¿no? Que los hombres, yo, por así decirlo, si tengo, si me llego a desesperar rápido, ¿no? Por cualquier cosa, si no carga la página rápido, me cambia datos, pero... Y no tiene. Y no tengo datos. Y se desespera más, ¿no? No, sí, sí enoja. Pero sí, le aplaudo a esas mujeres, ¿no? Que se ponen la camiseta y que dan siempre el buen ejemplo. Sí. Y eso es lo que vale la pena, ¿no? Lo que vale la pena mostrar y compartir. Sí. Claro, claro. Y fíjate también ahorita, desde que precisamente estamos en el Parque de la Juventud, ahorita acaba de pasar una amiga, atletas también mujeres, ¿no? Fíjate que estaba, hace tiempo estaba revisando estadísticas y hay muchísimas, muchísimas mujeres que han traído el oro a México en paralímpicos, ¿no? Y hay un porcentaje mayor de mujeres que de hombres que han traído el oro a México. Y dices, órale, qué orgullo, ¿no? Qué padre que tengamos esta calidad de atletas tan padre, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy recordando Ana Gabriela Guevara. Sí. Ana Gabriela Guevara. Muy conocida aquí. Tenemos también a nuestra secretaria de gobierno, que es Madahí. También Madahí, efectivamente. Madahí. O sea, hay atletas, muchísimas, pero ellas que, y luego también, digo, Ana Gabriela Guevara no lo es, pero, por ejemplo, las que son paralímpicas, pues también, o sea, un punto aparte. O sea, dices, May, ¿dónde están las excusas, no? Sí, se imponen sobre ellas y pues lo superan, ¿no? Y dan para más. Y considero que lejos de tanto meme que luego se comparte, eso sí son las historias que deben compartirse, ¿no? Así es. Los paralímpicos, porque luego le ponen más atención a los Juegos Olímpicos normales y no tanto a los paralímpicos, cuando van muchos mexicanos y mexicanas y consiguen muchas medallas. Y luego la gente, si le preguntas acerca sobre, ¿qué opinas de que hace antiedades, no? Conseguimos el oro en cierta categoría, ¿no? En cierta disciplina, ni enterados, ¿no? ¿Por qué? Porque los medios de comunicación se enfocan más en compartir noticias un poco más amarillistas o un poco más que, no sé, ¿cómo puedo decirlo? Como focalizadas en lo común, ¿no? Y no en lo extraordinario. Porque imagínate, tú en unas olimpiadas, o sea, las olimpiadas de por sí ya son para competir a un nivel muy alto, ¿no? Altísimo. Y ahora imagínate, olimpiadas paralímpicas, o sea, si de por sí ya sería una exigencia muy alta, ahora, pues no pones excusas, ¿no? Y participas y todavía ganar oro o cualquier medaña, pero ganar y simplemente por el hecho de ya estar ahí y estás ganando. Sí. Porque no cualquiera está ahí. No, y sobre todo, perdón, que estas personas dan el esfuerzo al doble, ¿no? Claro. Porque estamos hablando de paralímpicos, ¿no? Personas con discapacidades diferentes a nosotros, pero que, sin embargo, lo están dando todo y que han sabido sobresalir a pesar de los problemas que han tenido y no se rinden y siguen adelante. Claro. Sí. Justamente me tocó hace, creo que fue del año pasado, si no mal recuerdo, o fue pre-pandemia, no estoy muy seguro, pero estoy casi seguro de que sí fue el año pasado. Me tocó ver, fui a un triatlón nada más como espectador y, precisamente, iba llegando una mujer a mi misma línea de hit. Ah, estoy esperando, haciendo un momento, ¿no? Llega y me quedé sorprendido. Porque aparte de que me ganó, eso también me quedé de, órale, ¿no? Llevaba la prótesis. La prótesis de la pierna derecha, si no mal recuerdo, y llevaba la prótesis y tenía varias cicatrices en el cuerpo, ¿no? Y le pregunté, oye, pues, ¿qué pasó? Si se puede saber, ¿no? No, pues, accidente en moto, ¿no? Y te quedas de, no manches, y estás compitiendo ahorita. Dices, sí, a mí no me importa esto, esto fue parte de mi vida, fue un aprendizaje. Y trabajo, y hago esto, y el otro, y X, me dice, y hago teatro, y hago microteatro. Porque, ¿cómo, perdón? O sea, no manches, ¿cómo es que haces tantas cosas? Y sobre todo, pues, con la prótesis. Porque, o sea, quienes hagan teatro, teatro, música, pues, es moverse, bailar, cantar, brincar, o sea, un montón de cosas. Y que hagas todo eso, guau, claro. Y me quedé de, no te pases. Sí, dime tú, ¿dónde quedaron sus excusas? No hubieron. Y uno que está perfectamente bien pone excusas para cosas. O sea, imagínate, hay que tomar ese ejemplo, ¿no? De las personas con dificultades, que tienen más dificultades que nosotros, no ponen excusas, y al contrario, sobresalen a través de todo. Pues, es de admirarse y tomar el ejemplo de eso. Claro que sí, bien lo decía Frida Kahlo, ¿no? Unos meses antes de fallecer, vive la vida, ¿no? Siempre, la vida es una y tú tienes que vivirla y disfrutarla al máximo. Sí. Claro, sin duda alguna, aquí mencionas a una mujer muy importante, Frida Kahlo, que a pesar de todo lo que vivió, la enfermedad que la tiró en cama, seguía dibujando, ¿no? Y aparte, digo, hemos pasado a muchas mujeres por esto, ¿no? La traición de su esposo, que también es muy conocido, y el vivir todavía frustrada, y el pintarlo, el plasmarlo de una forma que hoy se considera arte y que es arte realmente. Sí, es arte. Dices, guau, un personaje que hay que reconocer, que pasó a la historia a pesar de todas sus condiciones, ¿no? Sí. Sí. Y que muchas mujeres también lo toman como una manera a seguir, un personaje a seguir. Una inspiración. Exactamente, una inspiración, ¿no? Digo, ya que dijeron esto de inspiración y lo que ustedes quieran, para ustedes, ¿quiénes serían las mujeres que los llegarían a inspirar para hacer grandes cosas? Aparte, bueno, nuestra mamá que siempre está detrás de nosotros, ¿no? Sí. Sí. Complicado, pero pues, tener en cuenta siempre mi abuelita. Sí. Claro. Sí, si no es mi mamá, mi abuelita. Por ejemplo, la mía, que le mando un saludo, es de un carácter fuerte que nunca se ha dejado de los hombres, y que mira, que te enseña a buenas o a las malas. Sí. Personas como Frida Kahlo que nos enseñaron, mujeres como Frida Kahlo que nos enseñaron, ganó, rendirnos, siempre luchar por lo que queremos. Son un ejemplo a seguir, yo creo que para Converte y para mí. Sí. Nos han demostrado, tanto nuestra mamá, nuestra abuelita, que si la vida te da un golpe y te tumba, no tienes que quedarte ahí, tienes que levantarte y seguir luchando. Claro, y muchas veces tienes la fortuna de que no te levantas solo, y ahí está mayormente mujeres que te ayudan a levantarte. Claro. Yo creo que la mujer que a mí, digo, obviamente aparte de mi mamá, mi hermana, ¿no? Creo que personaje histórico para mí, que yo admiro, y que cuando vi la película no solamente lloré, me enamoré, dije, Dios, ¿por qué no estoy ahí? Fue precisamente de quien estoy hablando del resto del programa, de Catherine Gould. O sea, yo cuando terminé de ver la peli, que digo, si no la han visto, se las recomiendo muchísimo, Talentos Ocultos. Yo lloré, terminé, o sea, Magdalena, con permiso que yo estaba peor, ¿no? Estaba llorando enormemente. Como para plantar piedras. Exactamente, ¿no? Estaba llorando, admiradísimo, y dije, Dios, me acabo de enamorar. O sea, guau, esa inteligencia, creo que a mí, la inteligencia de una persona es lo que más me atrae a ese hombre, a esa mujer. Creo que lo que más me quedo viendo, admirando de alguien es eso, la inteligencia y la inteligencia de ella. O sea, me quedé de, Dios, guau, 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 guau. Yo aquí creo que Tomaría, digo, desde pequeña me ha gustado leer, y uno de los primeros libros que leí fue el de El diario de Ana Frank. Y yo me quedé con esa espinita, porque cuando te pones a leer a este personaje, te identificas con ella, no solo a lo mejor nada que ver lo que pasó en su vida con los sucesos, ¿no? Sino que como niña, como joven, lo que vive ella, el de enamorarse, el de estar con sus papás, lo que tú quieras, vive, ¿no? Te pasa. Y yo creo que para mí, este personaje, a lo mejor sí fue como que un paso grande, el decir, yo quiero vivir esta etapa en donde quiero enamorarme, ¿no? Quiero que mis papás estén juntos y quiero ser esa persona que escribe en los diarios y no sabe cómo expresarse, pero sin embargo lo transpira en un papel, ¿no? Y yo hacía eso, anotaba en mi diario, porque tuve como tres, cuatro diarios, en donde decía, hola, querido diario, hola, bla, bla, bla. Y es una forma también de expresarse y que te ayuda, ¿no? Entonces, para mí, a lo mejor, ahorita ya considerando otros personajes, ya puedo decir que, no sé, algún actriz o algún deportista, ¿no? Que me inspira, ¿no? Pero a lo mejor en esa época o en esa edad, para mí, sí era, pues, digamos, Anna Frank, ¿no? Sí. Y pues bueno, a lo mejor nosotros, para eso, estos personajes para nosotros son muy importantes, nuestra mamá, nuestras abuelas, nuestras tías incluso, porque algunos nos llevamos más con estos personajes. Y para ustedes, a lo mejor, son otras formas de verlo. Otra manera de llevar a cabo el decir mi inspiración son estas mujeres, ¿no? Claro, y pueden comentarle igual. Exactamente. Entonces, gracias a todos los que nos están viendo, un saludo a nuestros familiares, a las mujeres de nuestras vidas. Tenemos aquí también, nos mandamos un saludito a Tsunashi, que también al rato va a estar en su programa de Morras Week. Veanlo, también está súper interesante. Y pues nada, chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por ver, adiós. Adiós. Ar royal.